Bienvenidos niños y niñas nuevamente a las matemáticas que todos merecemos de las redes educativas de honduras el día de hoy estaremos en multipliquemos por unidades vamos a iniciar observemos hay un barco que lleva 1324 personas en cada viaje pueden observar el barco lo está piloteando muñecuin muy bien ahora lo siguiente una pregunta observemos cuántas personas puede llevar en dos viajes cuántas creen ustedes vamos a investigarlo y lo primero que vamos a hacer es escribir el planteamiento operacional recordemos que lleva 1324 personas y lo que queremos saber es cuántas personas podrá llevar en dos viajes entonces multiplicamos por dos y cómo vamos a resolver este planteamiento operacional de la siguiente forma observen la siguiente tabla la recuerdan tiene unidades decenas centenas y unidades de millar y tenemos el número 1324 lo que vamos a hacer es descomponer este número y ubicarlo en la tabla de la siguiente manera observemos cuántas unidades de millar hay en 1324 hay una unidad de millar que representa el número mil ahora cuántas centenas hay 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 tres entonces son 300 cuántas decenas hay hay dos entonces son 20 y cuántas unidades hay 4 muy bien pero recordemos algo nosotros lo que estamos investigando es cuántas personas puede llevar este barco en dos viajes entonces multiplicamos por dos y dividimos la tabla entre dos y vamos a duplicar nuestros resultados en la tabla observemos unidades de millar ahora colocamos otros mil recuerden dos veces ahora en las centenas como hay 300 vamos a colocar otros 300 las decenas hay 20 vamos a colocar otros 20 las unidades hay 4 colocamos otros 4 muy bien ahora qué vamos a hacer lo siguiente observen en las unidades recuerden que tenemos 4 por 2 porque aumentamos dos veces entonces eso nos da 8 ahora en las decenas cuántas decenas tenemos 2 que son 20 20 por 2 nos da 40 cuántas centenas tenemos 3 por 2 que serían 300 por 2 igual a 600 y cuántas unidades de millar tenemos tenemos una unidad de millar por 2 que serían 2000 muy bien ahora observemos lo siguiente vamos a escribir nuevamente el planteamiento operacional de la siguiente forma primero trazamos una línea observen el planteamiento operacional 1324 por 2 pero cuánto será 1324 por 2 observen la suma que vamos a hacer 8 más 40 48 48 más 600 648 648 más 2000 2648 por lo tanto 1324 por 2 es igual a 2648 pero ahora quiero enseñarles algo que es aún más fácil vean lo que vamos a hacer entonces observemos vamos a colocar las unidades de millar las centenas las decenas y las unidades las recuerdan verdad cuántas unidades de millar hay hay una cuántas centenas hay tres cuántas decenas hay dos y cuántas unidades hay cuatro y por cuánto lo vamos a multiplicar por dos unidades es decir por dos viajes lo comprenden verdad ahora vamos a realizar la multiplicación es muy fácil así que presten atención dos por cuatro cuánto nos da nos da ocho muy bien dos por dos cuánto es es cuatro dos por tres cuánto nos da nos da seis y dos por uno cuánto nos da nos da dos excelente entonces como ustedes pueden observar vamos a escribir la respuesta la respuesta es que puede llevar 2648 personas en dos viajes ahora quiero que vean lo siguiente observemos la pregunta ha cambiado y ahora la pregunta es cuántas personas puede llevar en tres viajes entonces vamos a multiplicar por tres pero vamos a seguir el mismo procedimiento y es muy fácil observemos el planteamiento operacional vamos a ver 1324 por cuánto por tres porque son tres viajes los que vamos a calcular ahora utilicemos lo siguiente unidades de millar cuántas unidades de millar son una cuántas centenas tres decenas dos y unidades cuatro ahora por cuánto vamos a multiplicar vamos a multiplicar por tres iniciamos tres por cuatro cuánto es tres por cuatro es doce copio dos y llevo una muy bien ahora tres por dos cuánto es tres por dos es seis y una que llevo me da siete muy bien tres por tres es nueve entonces coloco el nueve y tres por una es tres ahora la respuesta ven qué fácil es puede llevar 3972 personas en tres viajes lo han comprendido muchas gracias por su atención y recuerden que las matemáticas son la base del éxito hasta la próxima gracias por su atención y suscríbete Gracias. 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 Gracias.